Con tanta libertad, la internet, especialmente en las redes sociales, es una manera de despertar los odios y la maldad de cierta gente con rabia y rencor para lastimar a otros. Todos quieren ser famosos y populares, cueste lo que cueste. Hay que saber a quién se escucha y a quién se oye en los espacios virtuales y rechazar a los hostiles que lastiman con furia al ser humano sin medir las consecuencias. Recuerda que los malos se unen a la mentira que ya se tomó el mundo, en la política, la sociedad, las amistades y quizás con los familiares cercanos. No hay que temer por los malos, hay que vencerlos con hechos buenos y generosos, siempre con la moral en alto.